Estamos en la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4. En su boletín puede encontrar una guía que puede seguir. Puedo decir que tengo una gran sonrisa en mi rostro. He visto hermanos y hermanas que no había visto hace mucho tiempo. Tenemos gente que ya les pegó el COVID, así que ya andan libres. Y gente que ya recibieron la vacuna, así que ya se sienten libres de andar afuera. Y en el primer servicio tuvimos más gente de la que hemos tenido. Y hemos tenido un grupo muy atractivo en el segundo servicio. La semana que viene vamos a cambiar la manera que nos sentamos. Para tener más espacio. Vamos a tener sillas para solteras, sillas de pareja, sillas de tres, de cuatro. Queremos que todos se sientan libres de poder venir. Cuando sea seguro para que usted venga. Yo sé que es mejor estar en casa con las pijamas viendo. Tal vez deberíamos tener un día de pijamas en la iglesia. Luego el diablo lo llevó al monte santo, a la ciudad santa. Y lo llevó al lugar más alto del templo. Le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. Tírate. Porque dice en la Biblia. Que Él mandará a sus ángeles hacia ti. Y ellos te tomarán en sus manos. Para que tu pie no tropiece con piedra. Y Jesús le respondió. También escrito está. No pongas al Señor tu Dios en prueba. Estamos en una serie que hablamos de la tentación de Jesús. La Biblia dice que Él fue enviado al desierto después de ser bautizado. Y por 40 días y 40 noches fue tentado por el diablo. Nada más se nos habla de tres tentaciones. Pero la Biblia nos asegura que el Señor Jesús fue tentado de todas maneras como usted ha sido tentado. Cualquier tipo de pecado que ha tenido. Jesús también fue tentado de esa manera. Y si hubiesen escrito todo lo que hizo Jesús. Tal vez así de grande sería nuestra Biblia. Se nos dice en la Biblia que si todos sus milagros fuesen escritos. No habría suficiente tinta ni papel para escribirlo. Aprendemos sobre las tres grandes tentaciones que tuvo. Después de que Él había ayunado por 40 días y 40 noches. Tenía hambre y estaba cansado. ¿Puedes imaginarte qué tan cansado estarías después de ayunar 40 días? ¿Qué tan delicioso se vería un pedazo de pan? ¿A una Pepsi que tan rica se vería después de eso? El diablo le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. También el diablo nos dice eso a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Tenemos que recordar que como hijos de Dios somos como niños, hijos. Y obedecemos al Padre. Y tenemos una relación humilde con Él. Pero a veces el diablo te susurra en el oído y te dice, Dios no te ama, de verdad. Tenemos que recordar quiénes somos en Cristo. Y que Cristo es suficiente. Cuando Él le dice, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan? Jesús lo pudo haber hecho si Él quisiera. El hermano Freddy puede convertir el pan en piedra, lo vimos. Él hizo el vino, el mejor vino que ellos hubiesen visto. Imagínese qué pan tan rico hubiera hecho el Señor si hubiera querido. A mí me gusta el pan cuando viene saliendo del horno. Él tal vez pudiese haber hecho miel. O gelatina de fresas. Pero entendemos la tentación. Era algo de vida y muerte en ese momento. No puedes vivir más de 40 días sin que tu cuerpo no aguante. Pero el Señor lo había mandado al desierto. El Señor le había pedido que estuvieran ayuno. Y él esperaba que Dios le dijera cuándo ya era suficiente. También está escrito, dijo Jesús. No solamente de pan vivirá el hombre. Pero sino de la palabra que dice el hermano Freddy, verdad, la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de este pan. Cuando el diablo le quiera tirar a usted escrituras. Sabemos que el diablo se sabe las escrituras. Si estamos llenos de esta palabra. Y él venga a decir, no dijo a Dios esto. Sabemos si en verdad Dios dijo eso o no. Y entendemos que quiso decir Dios con eso. Porque lo hemos estudiado. ¿En realidad entonces dijo Dios que si Jesús se tiraba que iba a mandar a ángeles para que no tropezara? ¿Dice la Biblia en realidad ese versículo? Bueno, él lo sacó del Salmo. Bueno, él no habla de que te tires de un lugar alto. Yo miro esta tentación y yo pienso, esta no sería una tentación en realidad para mí. ¿Alguien le da miedo a las alturas? Yo pensaba que no me daban miedo a las alturas. Y después hice un concurso en el lodo. Es una de esas pruebas que uno se mete. Y uno de los retos es que habían construido una torre grande. Y habían puesto agua con lodo abajo. Y no se tenía que tirar al lodo. Y me dio miedo. Yo no creo que sería una tentación para mí tirarme de las alturas del templo. O tirarme de arriba de la iglesia. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo era un niño sí me subí a mi techo. Me puse una capa de Superman. ¿Alguna vez ha pensado usted que tiene más poderes de los que tiene en realidad? Tal vez se puso un guante de béisbol y fue al campo y dijo, yo soy el mejor aquí. Y dijo al entrenador, tal vez no eres el mejor. Esto, aquí estamos hablando sobre el orgullo de la vida. Las tres tentaciones que han estado aquí por mucho tiempo. Primera de Juan, se nos dice que hay tres. El deseo de la carne. Hay cosas que este cuerpo necesita. El pan es una de ellas cuando usted tiene mucha hambre. El deseo de la carne. El deseo de los ojos. Yo creo que todos somos tentados por eso. Pero yo sé que los hombres son más tentados. Samson vio a una bella mujer caminando. Y él le dijo a sus padres, yo la quiero a ella. Y desde la creación los hombres han caído presos sobre la atracción que ven por los ojos. ¿Cree usted que el diablo usa eso contra usted? Sí, él lo hace. ¿Sabes qué? Yo pensé que eventualmente seré más viejo, eso no me preocupa. Yo pensé que cuando me hacía más viejo, entre más viejo ya no me iba a molestar eso. Todavía espero. El hermano Freddy va a hablar sobre los deseos de los ojos la próxima semana. Donde el diablo llevó a Dios sobre un monte alto. Le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo lo que ves puede ser tuyo. Hoy es el orgullo de la vida. Es en realidad pensar de nosotros que somos más de lo que somos. Es como decir, el mundo tiene que enfocarse en mí. Yo soy importante. Lo lleva arriba a la parte más alta del templo. Si eres en realidad el Hijo de Dios. Muéstrale a todos entonces. ¿Por qué no lo hacemos aquí en este lugar público para que te vean? Antes de las tentaciones ya había estado solo en el desierto. Y luego en el bautismo el Señor dijo, este es mi Hijo amado. Pero eso era un lugar que nadie conoce como un pueblito de Missouri. En medio de la nada, en un desierto. Con un montón de animales y gente que olía mal tal vez. Vamos a Jerusalén, le dijo. Vamos a la parte más alta del templo. Ahí te verá mucha gente. Y hazlo de una manera grande. Y todos sabrán quién eres tú de verdad. Salta. Pero dijo Jesús. Escrito también está. No tentarás al Señor tu Dios. Eso es de Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo sabemos que el diablo está mal usando las Escrituras? Y él sabe las Escrituras, sépalo. Y también sabe que su tiempo está limitado. Y también sabe que está en una batalla de vida y muerte con Dios. Y sabe que hay un lugar, un infierno para él. Sabe que Dios ya le destinó a él ir a ese lugar. Y él es un buen predicador también. Es mejor predicador que Freddy tal vez. Cuando él se para enfrente a hablar. No cree usted que el diablo no va a las Iglesias. Él va a las Iglesias y hasta recita Escrituras. Por eso llevó a Jesús al templo y le dijo que se tirará. ¿Cómo sabemos cuando el predicador está diciendo la verdad? O si está cambiando las Escrituras un poco. Usando las Escrituras para decir lo que él quiere decir. En vez de lo que Dios nos quiere decir. ¿Cómo podemos confiar de un predicador que nos diga que Dios quiere que tú seas sano y que tengas dinero? En esta vida. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tengas todo lo que tú quieras. En esta vida. ¿Cómo sabemos si es verdad o no? Tal vez hasta puede encontrar una Escritura por ahí que diga algo así. Tal vez nos pueda mostrar una manera que Dios dice en esto sí, pruébame. En Malachi, Dios dice que pagues lo que debes. Entonces un predicador puede decir, hey, sende tu dinero a las Iglesias. Dios te dice, bueno, esto pruébame. Si tú mandas tu dinero a la Iglesia, Dios te va a regalar un Cadillac. Manda tu dinero y te tendrás una casa grande como yo. Porque Dios quiere que seas rico. ¿Dice la verdad el predicador cuando dice eso sí o no? Está diciendo una media verdad. Dios sí dijo que nosotros diéramos nuestras ofrendas. Pero no dijo que se la mandara a Kenneth Copeland. O a quien sea otro de esos. Tenemos que usar la palabra de Dios en la manera que Él quiso que se fuera usada. Cuando un predicador usa una Escritura para decir, debes hacer una cosa. Pero otra Escritura de Dios dice que eso está mal. Sabes que el predicador está mintiendo y te está usando. Y está parado en el púlpito del diablo. Los predicadores no habrían de tener dinero, dice el hermano. Y así, gracias a Dios que Jesús no saltó. Escrito también está, no te enteras al Señor tu Dios. Como dije, Él está citando de Deuteronomio. Estamos hablando aquí del pasaje de Deuteronomio. En ese pasaje, Dios había tomado al pueblo de Israel al desierto. Y estaban en un desierto muy seco. No había agua. Había poca comida. Posiblemente estaban ellos ayunando como Jesús. Y empezaron a quejarse contra Dios. Empezaron a renegar. Diciendo, ¿será que Dios no nos ama? Nos trajo a este desierto para que muriéramos aquí. Ellos pusieron a Dios en juicio. Eso es lo que quiere decir que pusieron a Dios en juicio. Y lo culparon. Tú no nos amas. Hubiéramos estado mejor como esclavos en Egipto. Tenemos que tener cuidado de no poner a Dios en juicio. De esto quiero hablar un poco. ¿Cuáles son algunas maneras que nosotros ponemos a Dios en juicio? Me da miedo saber que en esta tierra que una vez se llamó un lugar de cristianos. En mi generación. En mi guardia. Hemos puesto a Dios en juicio. Y hemos llamado a Dios culpable. Donde Dios dice sí. Decimos no. Donde Dios dice no. Decimos sí. Lo que Dios llama malvado. Decimos que es bueno. El diablo es un mentiroso. El padre de las mentiras. Y él es tan bueno en esto. Que él hace que la gente crea las mentiras. Aún cuando sea una loquera. Es increíble. Hay una mentira que se habla ahorita. Que mientras un niño no nace todavía no se le puede considerar una persona. Otra mentira que dice que no te debes preocupar ya por los abortos. Porque ya se están reduciendo el número de abortos. Esta semana me puse a buscar. En el último año de la asociación Planned Parenthood. Para que sepa esto pasó mientras estaba Trump el presidente. Fiscal año 2019-2020. Ellos reportaron. 354,871 abortos que ellos habían hecho. Que es 3% más que el año pasado. Es suficientemente malo. Y hace que se ponga triste en mi alma. Que nuestros políticos. Mandaron 600 millones de dólares a ellos. Y ahora también está mandando dinero para abortos en otras naciones. Esto es muy importante. Esto es una manera de pelear contra la oscuridad. ¿Por qué esta vida se importa? Esta vida importa porque ella vive en el mundo. Y ella es bella. Y ella necesita que alguien cuide de ella. Y esa vida que todavía no nace también es bella. Hecha por las manos de Dios. Cuando miramos el número de 354,000. Ese es más o menos el tamaño de St. Charles County. Así tantas almas, todas esas almas desaparecidas. Si hubiera un ataque nuclear y toda esa gente desapareciera, ¿qué pensaríamos? Pero cuando decimos eso es malo. Vivimos en un mundo que nos dice que nosotros somos los malos. Nuestro trabajo como cristianos. Y recordemos esto. Es hablar la verdad con amor. Y amar a todos. Y hacer ministro a las necesidades de ellos. Y ayudarles en cualquier situación que les ponga en ese punto de considerarlo. Para amarles con el amor de Jesús. Pero para hablar a aquellos que están en lugares altos. Y que abusan su poder. La verdad de la palabra de Dios. Para aquellos que dicen, no debes hacer esto en la iglesia. Les diría que lean la Biblia con más atención. Si el hermano Freddy predica una mentira. Como un ministro de Dios. Mi responsabilidad sería corregirle. Reprenderle. Y si necesario sacarle de la iglesia. Y él igual conmigo. Dice la Biblia en Romanos 13. Que reyes, presidentes, gobernadores. También son ministros de Dios. Juan el Bautista habló la verdad. Y le costó su vida. Y Pablo quiso ir a predicarle al emperador. Y le costó su vida. No debemos tener miedo. Pero siempre hablar la verdad con amor. Reconoce las víctimas verdaderas. Y busquemos una manera de ayudarlas. Por eso me gusta apoyar a esta organización. Porque eso es todo en ellos. Mi esposa me dio estos papelitos. Que nos muestran cómo están las cosas en realidad. En política y en el mundo en general. Y hemos estado bendecidos viviendo en esta nación que tenemos libertad. Libertad para hablar y creer. Hay gente ahora que juega juegos con palabras. Y dicen, la libertad de hablar es una cosa. Pero la libertad de alcance es otra cosa. Cuando te quitan la habilidad de subir a los medios sociales y decir lo que estabas diciendo. Dicen, puedes decir lo que quieras. Pero tienes que meterte a tu cuarto y susurrarlo. Nosotros vamos a hablarlo de las alturas de las montañas. Pastor James Coates es un pastor en Edmonton, Alberta, Canadá. Y su iglesia se estaba reuniendo como nuestra iglesia se reúne. Y fue arrestado por esto. Y le multaron también. Hoy está en prisión. Su iglesia todavía se reúne. Jesús dijo, tú me visitaste en la cárcel. Pablo estuvo en la cárcel. Pablo dijo, cuando estuve ahí, nadie me quedó. Vino a verme. Qué cosa terrible. Puedes pegar una de estas. Una de las cosas que podemos hacer es escribir una nota y decir, estamos contigo. Estamos orando por ti. ¿Qué tal las iglesias? ¿A veces las iglesias ponen a Dios en juicio? Creo que tenemos que ser cuidadosos con eso. La Biblia dice que el juicio empieza en la casa de Dios. ¿Sabiste que todos ustedes son entonces ministros de Dios? Así que usted dígale a la hermano Freddy si hace un error. O la hermano Tim si hace un error. O Scott se hace un error. O dijo algo en las Escrituras que no estaba correcto. Todos somos ministros de Dios en la iglesia. Y tenemos que cuidarnos de no decir nada que no sea la verdad de Dios. Mencioné hace poco a Kenneth Copeland. ¿Ustedes saben quién es él? Es uno de esos predicadores que dice que puede hacer cosas por declararlas. Tiene una audiencia grande en televisión. Se juntó con unos pastores por ahí. Y dijo, ya me cansé de este COVID. Y los puso en un cuarto como a hacer unas cosas. Cuando vi el video hasta me pareció algo como diabólico. Y luego dijo que él iba a derrotar el COVID. Que ellos iban a poner el COVID en juicio. Y cuando vio a la cámara, él dijo, Yo mando el viento de Dios sobre ti. Te destruyo por siempre. Nunca regresarás. Eso fue en abril. El año pasado. Ahora estamos en marzo de este año. Tenemos que tener cuidado de no decirle a Dios qué hacer. Y tener cuidado en nuestras oraciones de no decirle a Dios qué hacer. Tu reino venga. Tu voluntad se haga. No la mía. Y como predicadores especialmente. Tenemos que tener cuidado cuando oramos. Que no usemos la oración para predicar a los demás o a Dios. Nuestra oración debe ser un requisito humilde a Dios. Para que Dios haga lo que él piensa que es correcto. También quise decir. Cuando miramos todos los problemas en nuestra tierra y en nuestro mundo. ¿No sería maravilloso si Jesús fuera nuestro rey? En vez de el rey Trump o el rey Biden. O el rey Francis. Que el rey Jesús fuera el que tomara decisiones. Eso fue lo que el diablo le quiso ofrecer a Jesús. Así que la semana que viene quiero que el hermano Freddy nos explique por qué. Jesús no tomó la oportunidad de ser el rey de la tierra. Ponemos a Dios en juicio a veces. En nuestra moralidad. Jesús no pasó por estas tentaciones en el desierto. Jesús no pasó estas tentaciones en el desierto para que tuviéramos la excusa de que siguiéramos pecando. Él se puso en una batalla contra el diablo. Y no quiere usted que piense que fue fácil para él. Como es difícil para usted fue difícil para él. El diablo no había terminado después de estas tentaciones. También volvió en el jardín del Getsemaní ¿verdad? Cuando estaba botando sangre. Dice la Biblia que estaba en agonía. También es difícil para nosotros. Pero él dijo no. Y no pasó por esto. Para que usted pueda decir sí donde él dijo no. Todos de nosotros lo ha hecho. Todos somos pecadores. Y damos gracias por la gracia de Dios. Y estamos agradecidos por su misericordia. Pero creo que a veces ponemos a Dios en juicio. Y abusamos su perdón. Y abusamos su misericordia. Diciendo está bien si pecamos. Y tal vez sea el mismo pecado una y otra vez. Dios me va a perdonar de todos modos. Dice Pablo en Romanos 6. Que no tenemos excusa para pensar así. Dice Dios prohíbe. ¿Cómo puede ser que nosotros que hayamos muerto al pecado? A través de la muerte de Jesús. Y en el bautismo. ¿Cómo que nosotros que hemos muerto ya al pecado. Sigamos viviendo en él. Tenemos que vernos en el mismo lugar que se vio Jesús. Esto es guerra. Fue guerra para Jesús. Fue una batalla de vida o muerte para Dios y Jesús. Estamos en una batalla hoy en la iglesia también. Usted está en una batalla por sus hijos. Una batalla por nuestra nación. Y no ganamos esta batalla dándonos la espalda. Ganamos la batalla rechazando a lo que vemos mal en este mundo. Pero eso empieza con rechazando el pecado dentro de nosotros. Tomamos hace poco el cuerpo y la sangre de Jesús en la comunión. Y nos examinamos cada vez, cada semana. No para decir Dios me perdonó la semana pasada. Y la semana que previa. Y la semana de antes. Pero para decir, no seguiremos cayendo en esa tentación. Porque mire lo que le costó al Señor Jesús. Y rechazamos ese pecado en la iglesia. Tenemos que ser claros en eso. Y hablamos la verdad, pero con amor. Al mismo tiempo.